Hola amigos, ahí sirve la barbacoa aquí en la cofradía en el Sabino Hoy día, hoy se desvenó el chile señores, hoy se asó el chile Para preparar la pasta del mole para la fiesta La fiesta que ya se viene este 10 y 11 de febrero Y aquí comiendo a toda la gente bonita del Sabino Un rico taquito de barbacoa Más que chulado, una delicia, ya la probamos, está muy buena Ya les comparto para toda la gente bonita que está en Nueva Americana Si ven a sus parientes, amigos, hermanos, madriditas, tías, abuelos, abuelas, cuñados, todo lo que sea Ojalá y pues vean un poquito de su gente bonita Este es el Sabino, San Jerónimo Sila Cayoapilla Toda esta gente estuvo trabajando, toda esta gente estuvo trabajando desde hace rato Provecho, provecho, provecho eh, provecho Provecho, no, de que, ahí estamos Pues ya están ahorita degustando Esta es la cofrida del Sabino Así se sirve la barbacoa Aquí en el Sabino, señores Vámonos No se sirve la que se sirve La wana La wana El Chavino, San Jerónimo de la Caipilla de Ojoapan, señores, vámonos. El Chavino, San Jerónimo de la Caipilla de Ojoapan, señores, vámonos.